¿Qué es el Día del Niño? 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 Y en el peor de los casos, como ha pasado muy recientemente en los últimos años, trabajan de halconcitos. Ahí sentaditos en un puesto de DVDs o de discos piratas en un crucero, con un teléfono celular que les dieron para mandar mensajes a sus... Bueno, no sé ni cómo decirles de cuándo pasa una patrulla, cuándo pasa el ejército, son halconcitos, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Solamente el año pasado, el último de gobierno de Enrique Peña Nieto, murieron en México en medio de conflictos relacionados con la violencia, casi 3.000 niños. Perdón, no 3.000, hoy se dio la nota, hoy se dio la cifra, casi 3.000 niños. Solamente en lo que va de este año, ya con la nueva administración, y solamente para darla como referencia, han muerto en medio de conflictos de violencia, casi 30 niños en distintas zonas del país. Y es cierto, el problema es tan grande que es prácticamente imposible resolverlo, o con una política, o con un grupo de políticas sociales, o del gobierno. Bueno, pero lo que sí podemos hacer, los que tenemos a cargo un niño, los que tenemos a cargo un hijo, los que tenemos cerca a un sobrino, a un vecinito, que podamos ayudar, creo que sí estamos obligados a eso. Y no esperar que venga el gobierno con todas las deficiencias, no esperar a que pase por nuestra calle el elefante reumático del que habla el presidente López Obrador, ¿no? Eso no funciona así, no va a funcionar así. El elefante no va a salir nunca de la Ciudad de México, pues, para tenerlo, para usar el ejemplo del presidente.